Esta parte de Abraham, hay otra lección, bueno, dentro de la palabra de nuestro Dios, en Génesis 12, es la misma historia, casi similar a esta, cuando Abraham desciende a Egipto y le pasa lo mismo, o sea, él le dice a Faraón que es su hermana, y de hecho pues sí es su media hermana, hijo de su padre, pero no de su mamá. Y entonces, esto mismo lo vamos a estudiar ahorita, igual acontece con Isaac, el hijo de Abraham, con Rebeca. Entonces, esta parte de la palabra de nuestro Señor, pues está escrita por algo, y es para que nosotros podamos entender que en todos los caminos que andemos debemos de ser íntegro, que debemos de tener cuidado con todo lo que hacemos. O sea, la vida pecaminosa, desde que estuvimos en el huerto, ahí todos caímos en pecado, y entonces ese pecado siempre va a caminar con nosotros. Y entonces les voy a pasar un mapa, donde… ¿Por dónde caminó? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Gracias. 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 Sara, bueno, bien, Abraham le pidió a Abraham que a todos los países donde fueran, ella dijera que es su hermana, humanamente, ¿no? Para que él pudiera preservar su vida y no lo matar, porque era una mujer muy hermosa, pues. Y entonces eso le dijo a Sara. Fue muy malo, fue un pecado que Abraham traía desde que salió de Ur. Bueno, ya después de que se fue a Requipto, llegó acá. Aquí, es en el versículo que, donde estamos ahorita, hermano. Dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Nehuet y se acercó entre Cades y Sur y habitó como forestero en Gerar. Y Gerar de Cades se va. En ese lugar estaba Amivelec. Igual, pasó lo mismo. Abraham, Abraham, en Gerar, Sara es tomada por Amivelec y ya sabemos que la política torcida que traía humanamente Abraham no prospera. Y entonces Amivelec toma a Sara como mujer. Amivelec, entonces Dios, Dios le dice a Amivelec que no tome a Sara porque es esposa de un profeta en sueño, pues. ¿Cómo es Dios que le avisa a un extraño, a uno que, bueno, es temeroso, Amivelec es temeroso y sabía lo que había hecho Dios con el pueblo de Sodoma y Gomorra? Entonces, él tenía temor y entonces se volvió a su integridad. Abraham, pero vio a Sara y dijo, bueno, pues la voy a tomar porque Abraham dijo que era su hermana. Entonces, ¿ahí quién pecó? Abraham. Abraham porque no fue íntegro. Él quería preservar su vida. Si él decía que era su esposa, pues él pensaba que le iban a matar. Entonces, en todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y entonces Abraham, pues ya traía algo. Desde que salió de Ur, le dijo a Sara que siempre dijera que era su, bueno, era media verdad, porque sí era su hermana, su media hermana. Todo pecador voluntario es un hombre muerto, pero Amivelec alega ignorancia. Si nuestra conciencia atestigua que por haber sido de alguna manera engañados con una trampa, no hemos pecado. Ahora, a sabiendas contra Dios era nuestro regocijo en el día malo. Esto es cuando nosotros estemos delante de su presencia, él nos va a llamar a cuenta. Como humanos tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Entonces, Dios también nos permitió que Amivelec pecara con el engaño que había puesto Abraham. Y en sueño, pues se lo dice, no peques, porque es un profeta. En la clase anterior ya hemos visto que también es... Bueno, les voy a enseñar dónde está, pero vamos a Igomón. Les den una idea de qué tan cerca está. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Por qué tuvo temor? El que se dio cuenta de que Abraham, el que se dio cuenta de que Abraham. Abraham tiene un Dios fuerte y poderoso y destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso tenía temor a Amivelec. Y por eso cuando vino Abraham y vio a su esposa y la tomó, tuvo temor. Él es el que tuvo temor, porque también el Señor se lo reveló en sueño. En sueño le reveló a Amivelec lo que había hecho y que no hiciera. Es consolador para quienes son honestos, que Dios conoce su honestidad y reconozcan su gran misericordia que nos implica cometer pecados. Dios debe de llevar la gloria en esto. Aquí el que se llevó la gloria, pues fue nuestro Dios, ¿no? Por Porque Abraham Siempre hemos hecho mal por ignorancia. Eso no nos excusa si persistimos en ello, a sabiendas, el que hace mal será quien fuere príncipe o campesino. Ciertamente recibirá su paga por el mal que ha hecho, a menos que se arrepienta y en lo posible haga restitución. Cuando viene Juan, él dice que hay otro mayor que viene y entonces nosotros tenemos que ir al arrepentimiento, hermano, de nuestro pecado. Si sabemos que estamos cometiendo pecado, debemos de arrepentirlo. Nuestro Dios, desde que tuvo ese plan con Abraham, lo ha venido planificando con todos los profetas y ese siempre ha sido eso, que el hombre se arrepienta de lo que hace. Y aquí con Abraham, pues, de la misma manera, ¿no? Aquí el Señor, a través de su espíritu y en sueño, le dice a mi velec, no tomes esa mujer porque es de un profeta. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de ser íntegro, ¿no? De cuidarnos de ser íntegro. Y en el día, en el día del Señor, nosotros podamos, pues, dar cuentas a nuestro Dios, ¿no? Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él ve nuestra necesidad que hay cada día, hermano. Entonces, debemos de considerar esto. Y eso es lo que nos enseña la lección de este día. En la siguiente parte de los versículos 9 al 13, Vease en esto mucha culpa, aún en el Padre de los fieles. Note su desconfianza de Dios. Él indebidamente, por temor a su vida, intentó engañar. Él también puso tentación en el camino y de los demás, causándole aflicción, exponiéndose él mismo y a Sara. A su, a la custa, reprienda y sin embargo, intentó excusarse. Se excusó porque dijo, pues, es mi hermana. Una verdad de Armenias, porque también era su esposa. Y entonces, en esos lugares, pues, el poder de tener un harem grande, y sobre todo, pues, a mi Belet dijo, bueno, pues, es una mujer hermosa, ¿no? Y Sara le dijo, bueno, es bien, Abraham le dijo a mi Belet, es mi hermana. Y eso fue, eso fue con engaño. Él también puso tentación en el camino de los demás, causándole aflicción, exponiéndose él mismo y a Sara. A la custa, repriendas y sin embargo, intentó excusarse. Estas causas quedan asentadas para nuestro, nuestra advertencia, no para que las imitemos. Hasta Abraham no tiene de qué gloriarse. Él no puede justificarse por sus obras, sino que debe de estar agradecido por la justificación a esta justicia que está sobre todos y que es para todos los que creen. El Señor, a través de que somos malos, hermano, el Señor nos justifica. Bueno, y ahora tenemos mayor justificación, ¿no? Porque a través de el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Pero debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Si no tenemos arrepentimiento, vamos a seguir en la maldad, ¿no? En las tinieblas. Pero si nos arrepentimos y creemos en Dios y en su resurrección, el Señor es bueno para perdonar y para justificar toda nuestra maldad delante del Padre. Y es para todos los que creen. No debemos condenar por hipócritas a todos los que creen, los que caen en pecado, si no continúan en él. Y de la misma manera, cuando hablaban de la clase pasada, Pablo decía que él había como enjuiciado, pues, a ese pecado, el incesto, ¿no? Pero también decía, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no soy nadie, pues. Entonces, él dice que debemos también tener para, bueno, sí, debemos descerrar a los que hacen pecado. Y dice ahí en Corintios que los debemos de echar a Satanás, ¿no? Para que se arrepientan de su pecado. Pero dice Pablo también, pero en el día del Señor, cuando venga el Señor, si nosotros logramos de que esa persona salga de su pecado, podamos salvar a esa alma y que no se vaya al infierno, ¿no? O no se vaya al... Que lo separemos, pues, del día malo. Entonces, por eso, esa es una cuestión de disciplina en la Iglesia, ¿no? Cuando un hermano comete un pecado, nosotros debemos de disciplinarlo. Lo debemos de separar de la Iglesia. Pero también Pablo en Corintios, en segunda de Corintios 5, 9, de ahí en adelante dice que debemos de... Bueno, debemos de conciliar con ese que ha pecado y que lo debemos de llevar al arrepentimiento para que en el día malo, bueno, para el día del Señor, esa alma se pueda salvar, no se pierda. Y eso es lo que la Iglesia debe de hacer, ¿no? Cuando hay un hermano que comete alguna falta, algún pecado y que cae. Pero no debemos de ser tan... tan tajantes, ¿no? Debemos de... También Santiago dice que debemos de... de animar a los hermanos de que se arrepientan de ese pecado y traerlos nuevamente a la casa del Señor. Eso mismo pasó con Marcos. Marcos algún tiempo tuvo desconfianza, se retiró, pero nuevamente él se arrepintió y nuevamente regresó con... con los apóstoles a seguir predicando. No debemos condenar por hipócritas a todos los que caen en pecado, sino continúan en él. Dejen que el impinente orgullo se dé cuenta que no debemos seguir pecando. Si piensas que la gracia puede abundar... Bueno, mucha... El problema también de Pablo fue que él decía que... que para que abunde la gracia deberíamos de pecar y no es así, ¿no? Debemos de apartarnos del pecado. Debemos de... reconocer nuestros malos caminos y hacer... ser obedientes a la... a la voz de la palabra de Dios. Así como a mi velec... a mi... a mi... a mi velec haber advertido por Dios acepta la advertencia y estando verdaderamente asustado del pecado y sus consecuencias se levantó pronto para seguir las órdenes de Dios. O sea, así... así debemos de actuar, ¿no, hermano? Yo sé que estoy pecando pero me debo de arrepentir y seguir la voz de nuestro Dios y entonces por eso esta palabra que traemos bueno, de lo que nos habla Génesis es precisamente esto de que debemos de arrepentirnos, hermano. Para que... bueno, ahora ya conocemos, ¿no? Antes no teníamos toda esta enseñanza como Pablo la hizo y como la da y pues nos anima a que debemos de conciliar igual Juan cuando cuando vino dijo que debíamos de arrepentirnos de nuestro pecado porque otro que venía que era mayor que él él iba a derramar su sangre por nosotros él es el que nos justifica y el que nos da entrada a nuestro Señor Jesucristo pero también además de eso tenemos un Dios vivo porque él fue crucificado muerto y resucitó o sea, tenemos un Dios vivo que está con nosotros y la otra parte es el Consolador ese que está todos los días con nosotros y que nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer y cómo nos debemos de conducir y así como se le presentó a Mimelec en sueño así también con nosotros hermano el Señor es justo para llevar a su pueblo a la a la misericordia también otra otra parte que que es de de resaltar de los versículos 14 al 18 dice a Mimelec devuelve azar a menudo nos perturbamos y hasta somos llevados a la tentación y el pecado por sospechas sin fundamento y encontrar el temor de Dios donde no lo esperamos Abraham nunca pensó que a Mimelec tuviera temor de Dios pero lo tuvo porque vio cómo destruyó a Sodoma y Gomorra y ese temor pues estaba estaba presente ahí en su vida y por eso él dijo no pues el Dios de Abraham es un Dios poderoso y él temió ese hombre fue temeroso de Dios porque lo había porque había visto cómo destruyó a Sodoma y Gomorra y después tenemos los acuerdos para engañar suelen terminar generalmente en vergüenza y pena y las restricciones del pecado aunque sea por el sufrimiento deben ser reconocidas con gratitud él tuvo a Mimelec tuvo temor de Dios y entonces juntó a toda a toda su su gente y les y les dijo lo que Abraham había hecho y bueno pues él por engaño tomó a Sara pero él sabía que estaba mal y entonces Abraham Abraham pagó pagó bueno aquí en la palabra del Señor nos encontramos que que le dio alguien que quiera leer esa parte de aquí en Génesis 20 como la restituya y dijo a mi Belén he aquí mi tierra está delante de ti habita donde bien te parezca y a Sara dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que este es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para todo y para con todos así fue vindicado o sea él con engaños tomó a Sara pero así como él reconoció su pecado también pagó aquí el que fue el que fue injusto pues fue Abraham de hecho este hay algunos actores teólogos que que no predican esto hermano esta parte de Abraham porque es este es complicado porque dicen como si es el padre de la promesa como vamos a hablar de ese pecado pero debemos reconocer hermanos que él estuvo en pecado pero era como hombre y Dios lo justificó y entonces por eso a mi belea dijo bueno pues yo tengo temor de tu Dios y te voy a restituir a tu mujer y además le voy a le voy a pagar ¿no? y además este a mi belea le dijo tú puedes habitar en toda esta tierra que era esa tierra pues era de la promesa ¿no? cuando Abraham salió de Ur y le dijo que le iba a dar una tierra que iba a habitar y después también Dios le dijo a Abraham pero pero vas a caer o sea que su pueblo iba a caer iba a ser este iba a ser iba a estar bajo servidumbre y en este caso pues de Egipto ¿no? ahí estuvo 400 años el pueblo de Dios con José y cuando los hermanos igual pecaron contra José lo vendieron pero todo todo eso era para para un plan que el Señor traía ¿no? entonces los propósitos de Dios pues son justos y bueno y Abraham pues pasó por todo esto hermano y entonces se nos invita hermanos para que no que vea bueno que estemos conscientes de cuando hacemos mal cuando no estamos en la palabra de nuestro Dios y que nosotros en este tiempo pues recibamos a través de nuestra conciencia y a través del Espíritu Santo pues cómo debemos de ordenar nuestro pecado ¿no? cómo debemos de conducirnos con los que no nos conocen Abraham dijo no pues este es un un hombre filisteo que no conoce no tiene temor pero pero a mi ya sabía lo que Dios lo que Dios era y entonces por eso fue justo con Abraham y le dijo bueno pues te regreso a tu mujer pero yo yo sé que que fequé él reconoció su pecado él fue justa y también le dijo a Dios ¿acaso matarás porque fui engañado? o sea en la primera parte de aquí le dice a a mi velet más a mi velet no se había llegado a ella y dijo señor ¿matarás también al inocente? no me dijo él es mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y le dijo Dios en sueño yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocas pues esa es esa es una una gran enseñanza hermanos para nosotros ¿no? debemos de ser íntegros en todo hermanos en todo lo que hacemos en todo lo que hagamos como yo recuerdo que en el trabajo cuando llegas a una unidad siempre te preguntan el comandante si alguien está en desacuerdo con lo que tú haces y entonces si hay alguna queja de cualquier persona porque no eres íntegro porque no te conduces con con rectitud bueno a las leyes y reglamentos que hay ahí siempre es si alguien está en desacuerdo con sus percepciones si está en desacuerdo del trato de cómo el superior trata al de menor jerarquía si hay algún abuso de autoridad si hay algún hostigamiento de todo de todo lo que hay así así es como se maneja la disciplina ¿no? y entonces aquí yo pienso que Aguinalet era disciplinado ¿no? porque reconoció su pecado y fue justo también con Dios ¿no? porque dijo pues es que él me engañó yo no no la quería tomar pero me dijo con la boca ¿no? a veces caemos nosotros la otra parte dice él ordenó y librará a su pueblo y le dará le dará gracia ante los ojos de aquellos con quienes ellos están y ven vencerán a sus enfermedades y cuando sean humillados por ellas de modo que resulten útiles para sí mismo y para los demás igual hermanos a veces nos conducimos mal y a veces pensamos que la enfermedad a veces pensamos que que nos va mal porque porque Dios castiga y sí sí nos castiga pero tenemos un Dios justo y entonces si si él nos da enfermedad es para que nos humillemos bueno yo no he visto en la palabra del señor que diga al hombre que se humille delante de Dios y que reconozca cosa que no lo puedo explicar pero el señor nos da que nos humillemos para darle gracias a Dios de lo que él nos da y a veces nos quejamos de que tenemos enfermedad pero esa enfermedad a veces la provocamos nosotros porque no andamos en los en los caminos a veces los enojos los enojos a través de los años provocan metástasis en el intestino y una enfermedad y un cáncer pero eso que nosotros producimos eso esos este elementos que nosotros tenemos pero con el enojo nos hacen una enfermedad y luego le culpamos a Dios porque nos trajo un cáncer pero eso nosotros lo provocamos porque nos nos enojamos nos irritamos a veces este comemos alimentos que no son buenos para nuestro organismo y nos enfermamos del corazón y igual le echamos la culpa a Dios pero eso es todo lo que hacemos hermanos son consecuencias pero que vienen desde desde que casi que nacemos pues o a veces la enfermedad también viene porque pues la genética o sea el papá tuvo diabetes pues el hijo también va a tener diabetes pero debemos de cuidarnos hermanos debemos de cuidar nuestra alimentación debemos de cuidar nuestra vida y el enojo pues sí yo sé que provoca alteraciones en nuestro organismo y luego provocan enfermedades en el páncreas en el riñón en el corazón y luego de eso nosotros le echamos la culpa a Dios que él dice culpable y no todo eso lo provocamos nosotros con nuestro diario vivir entonces también debemos de ser cuidadosos hermanos de de todo eso no sé si tengan alguna pregunta hermano Buda si de hecho leyendo un poquito la lección un comentario que podría decirles acerca de lo que vemos lo que pasó con Abraham Abimelec con Sara un comentario que decía mi papá y lo tengo muy en en cuenta porque realmente vemos la protección de Dios aquí como no permitió ni en el caso anterior me parece que es el capítulo 14 de cuando de igual manera Abraham dice que es su hermana y Dios no permite que estos reyes toquen a Sara me pone a pensar en lo grandioso que es nuestro Dios para con la gente que él toma el cuidado que tiene para con sus hijos puesto que esto va referido hacia el matrimonio Dios no permitió que Sara su mujer de Abraham fuera tocada y creo que nos lleva a pensar en el en el caso de los matrimonios de como nosotros los hombres debemos de ser celosos con nuestras esposas deberíamos de tener cuidado más con nuestras esposas mi papá decía este ocasiones que conflictos dentro de del matrimonio y la vez pasada les comentaba que pues muchos hemos pasado por problemas diferentes muchos tal vez no todos pero a tal grado de decir ya basta ya no quiero seguir con esta mujer y mi papá decía eso y que vas a hacer con tus hijos puesto que tus hijos son la bendición de Dios así así puedes que estés casado puede que no estés casado pero tienes que entender que son bendición de Dios y por tal motivo no los puedes desechar o que parte de David mi hijo de que parte se va a llevar Mariana y que parte te vas a llevar tú lo vamos a partir en dos del ombligo para arriba y del ombligo para abajo y que parte tú vas a poder tomar y creo yo que esta lección nos debe o me permite a mi entenderlo del cuidado que Dios nos da y la responsabilidad de nosotros como hombres puesto que estamos viendo que Abraham fue el que falló el que mintió a medias pero mintió y nosotros también podemos decir eso dentro del matrimonio aquí en la lección en esta precisamente voy a leerla permítanme leerla en el bosquejo de los niños de hecho no es en la de los adultos dice para los niños Abraham Saray Abimelech en el propósito dice mostrar a los niños la importancia de hablar con verdad y hacer notar que el matrimonio es una institución divina indisoluble eso me me trae a pensar eso precisamente de cómo nuestro Dios aparte de que nos cuida a nosotros nos está comprometiendo a cuidar a nuestras esposas a la mujer que fue nuestro por la madre de nuestros hijos y que debemos de entender que no podemos separar como dice su palabra lo que él ha unido porque trae consecuencias indiscutiblemente es el padre de la fe y si es el padre de la fe él que nos podemos esperar nosotros si hacemos algo parecido por eso yo siento que si debemos de tener el sumo cuidado de que decimos ser quienes somos esto alguien más quiere comentar alguna duda pregunta hermano esto también se relaciona con las predicaciones de nuestro pastor donde nos habla del adulterio y entonces aquí a mi belep sabía que eso era un pecado muy grande el tomar a la mujer bueno en ese caso del profeta decía pues es un profeta y es la primera vez que en la palabra de Dios se menciona esa esa palabra es profeta y entonces por eso en sueño pues tuvo gran temor a mi belep no voy a caer en ese pecado y por eso en su conciencia dijo pues tengo que restituir mi falta que no cometió pero por engaño cae en pecado reconoció reconoció pero igual es el hecho de haberla tomado pues ya lo convertía en un en un adultero en un pecador y entonces así también nosotros debemos de ser hermanos debemos de reconocer nuestra falta debemos de arrepentir y debemos de estar conscientes de que Jesús que nuestro Dios es un Dios justo a través de el Dios su Hijo Jesucristo para que redima todos estos pecados hermanos dicen que no hay pecado mayor que la gracia pero debe de existir el arrepentimiento si no hay arrepentimiento pues vamos a seguir en las tinieblas entonces todo esto hermanos no se escribe para que nosotros sigamos ese ejemplo porque lo hizo tres veces bueno dos veces lo hizo en Egipto lo hizo con con Faraón y después lo hizo con Ami Belet pero su hijo Isaac lo vuelve a hacer con otro igual en la misma región de ahí de en esa misma región de Gerard y también seguramente en la lectura devocional que leímos en Génesis 26 igual es Ami Belet pero ya es el hijo y en ese caso pues fue Isaac Isaac y Rebeca y fue el mismo engaño el hijo también siguió ese caminar del padre y dijo pues es mi hermana y entonces el el rey pues vio y le dijo a ver cómo dices que es tu hermana y le estás haciendo caricias a Rebeca igual o sea a veces no es por decirlo pero a veces la genética nos lleva a eso de padres a hijos porque estamos en un mundo en desobediencia por el pecado en que nuestros primarios padres cayeron Adán y Eva pero el Señor nos quiere restituir Él es un juez justo es un Dios justo y verdadero y Él nos quiere llevar al arrepentimiento y nos quiere llevar a estar con Él allá en esas moradas celestiales pero en ese tiempo que nosotros vivimos pues tenemos a nuestro Redentor al que nos justifica delante del Padre pero tenemos que arrepentirnos ese Dios que bueno ese Jesucristo que derramó su sangre fue por eso para lavarnos de nuestros pecados para limpiarnos esa sangre tú ya no tienes que hacer nada Dios ya derramó su sangre ya fuisteis justificados a través de su Hijo Jesucristo pero ese Jesucristo que murió también resucitó y ahora está delante del Padre desde allá Él los mira y también en Apocalipsis encontramos en una parte donde dice que las oraciones de los justos de los que vivieron en esta tierra están delante del Padre pidiendo por todo su pueblo eso eso es lo bueno que tenemos que esas oraciones de los justos que estuvieron están intercediendo por nosotros y entonces tenemos que tener arrepentimiento para que eso se cumpla hermano y esas oraciones que han hecho nuestros abuelos nuestros padres que han estado en esta tierra cuando sea el día del Señor nosotros seamos justificados delante del Padre y esas personas que pecaron y que nosotros las llevemos a la reconciliación a través de su palabra y a través del Espíritu Santo esas personas también sean sanadas y sean llevadas al encuentro de nuestro Señor y entonces por eso están está todo esto hermano y entonces a veces uno dice ¿cómo tenemos un Dios bueno muy justo que a través de que nosotros pecamos Él nos perdona y nos reconcilia y Pablo por eso decía yo a veces peco porque porque juzgo en espíritu y a veces estando presente pero el que finalmente nos va a juzgar y nos va a dar nuestro pago por lo que hicimos en esta vida pues es nuestro Dios y Jesucristo en el día del Señor Él va a decir a ver obradores de maldad unos van a estar del lado izquierdo y otros del lado derecho y luego van a decir oye Señor pero es que yo prediqué yo hice esto pero nunca se arrepintieron y entonces serán echados al fuego eterno hermanos eso es eso es lo que lo que debemos de entender hermanos y pensar y lo que de lo que nos relata este esta parte de la palabra de nuestro Dios y este pues no sé alguna pregunta comentario hermanos bueno no lo voy a entender pero estoy un poco discontinuo hay una parte muy importante este que debemos también observar Dios ya le había prometido a Abraham el nacimiento de su hijo hasta ese momento no había nacido Isaac y que nos lleva a pensar esto que Dios llama a Abraham le da una promesa y Abraham puso en riesgo esa promesa quizás no se da cuenta pero él pone en riesgo la promesa que Dios le había dado de darle un hijo que tenía que ser de la simiente de Abraham y bueno en Filipenses 1.6 dice Pablo a los filipenses estando confiado de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y esta palabra hermanos nos lleva a pensar que nosotros pues tenemos limitaciones reconocemos que no somos perfectos sin embargo cuando Dios nos llama él va a perfeccionar la obra que él quiere hacer en cada uno de nosotros tan solo es que nosotros confiemos en él confiemos en su gracia en su misericordia y como decía nuestro hermano Ismael tenemos que arrepentirnos cuando reconocemos nuestro pecado y el señor va a obrar de una manera maravillosa o sorprendente donde él va a cumplir aquello que nos prometió aquello que para lo que fuimos llamados él lo va a cumplir él va a hacer cumplir sus promesas y en esta parte en la vida de Abraham él está cumpliendo aún con los defectos quizás de Abraham y de Sara él cumple su obra en ellos ¿por qué? porque de ellos iba a provenir o venía la línea del Mesías y no iba a permitir que otro hombre tomara a Sara porque eso era lo que Dios había destinado desde un principio por eso es que Dios interviene y si aquí se le revelan sueños a Abimelec para evitar que esa que esa obra o que ese nacimiento de la línea de Abraham no se no se perturbara o no fuera otra línea sino que fuera de Abraham y de Sara nada más entonces esta palabra yo creo que nos lleva a nosotros si un punto muy importante pues es a conducirnos con integridad quizás nosotros debemos de pensar siempre en hablar con la verdad o sea no tratemos o no querramos ayudarle a Dios porque Dios es perfecto y todopoderoso y cuando nosotros actuamos de esa manera pues va a venir la reprensión a nuestras vidas pero también si nosotros nos arrepentimos el Señor es misericordioso y nos va a perdonar pero debemos de confiar en esa obra que Él está haciendo a nosotros ponernos en sus manos de alguna manera dispuestos bueno aquí aquí tenemos un cuadro hermanos gracias hermanos por su comentario que a qué nos lleva el el no cuando tenemos tenemos una ofensa vamos a tener un resentimiento va a faltar perdón y luego viene la raíz de amargura esa raíz de amargura puede durar toda la vida hermano odio muerte espiritual enfermedad física y después la muerte física pero antes de llegar aquí a la muerte física está el Señor que nos pide que nos arrepintamos ese es el camino de la ofensa si a mi vela no hubiera perdonado hubiera tenido resentimiento así como Absalón Absalón se tardó dos años en vengar en vengar la muerte bueno en vengar lo que le habían hecho a su hermana este a Manon ¿no? el que tuvo la ofensa con Tamara pero se tardó dos años porque tenía resentimiento y entonces la palabra de Dios dice que él se esperó dos años y cuando tuvo la oportunidad lo mantó entonces debemos de evitar eso raíz de amargura odio muerte espiritual enfermedad física y la muerte física pero para llegar a la muerte física el Señor nos pide el arrepentimiento y entonces tenemos la muerte física llega el Señor en el día del Señor hacer juicio y entonces vamos a ser echados al fuego eterno ese es el camino hermano por eso debemos de tener debemos de perdonar ese es el peligro de no perdonar nosotros debemos de perdonar debemos de conciliar así como lo como lo dice Pablo Pablo criticó duramente a los que cometen faltas graves ahí en Corintios en la lectura de la clase pasada pero en segunda de Corintios dice que debemos de reconciliar si los debemos de echar de la iglesia los debemos de separar los disciplinamos pero también tenemos que atenderlos debemos de conciliar y de llevarlos al arrepentimiento para evitar la muerte física pero más bien la muerte eterna y en el día del Señor esa alma que estuvo en pecado pueda ser rescatada y pueda ser llevada con nuestro Dios eso es lo que lo que podemos entender hermanos de esta lección un comentario sí hermanos ya lo han mencionado yo creo que hay algo importante que recalcar se ha mencionado por ejemplo en el caso de las hijas de Lod y de Lod el incesto y se ha mencionado en este tema lo de Abraham y Sara que eran medios hermanos también hay un incesto de algún modo sin embargo en la Biblia esta práctica realmente no era un pecado dice Malaquías 2.15 que déjenlo busco para no errar pero la idea que dice Malaquías dice no tenemos que un solo padre y por qué un solo padre porque uno solo es Malaquías 2.15 este versículo habla de que todos tenemos todos tenemos un un mismo padre y dice ¿por qué si teniendo Dios abundancia de espíritu porque uno solo hablando de una sola pareja y dice para que procurara su simiente en sí el propósito de Dios fue poblar la tierra en un principio Adán y Eva tuvieron que recurrir a esa práctica para poblar la tierra luego vino la desobediencia del hombre vino la maldad y Dios castigó a la humanidad dejando solo a Noé y a su familia y tuvieron que volver a esta práctica sin embargo ya después nos menciona el libro de Levítico en Deuteronomio y Éxodo en los mandamientos que esto ya no se debe de permitir sin embargo antes esto no era como tal y me decía ¿cómo podemos entenderlo nosotros en la actualidad? y yo les decía actualmente por ejemplo antes nosotros podíamos abrazar o saludar de mano o de beso digamos como dice la Biblia ósculo santo en un versículo y ahora en este tiempo de pandemia todas esas prácticas se prohibieron casi de manera legal incluso llegaron en algunos países a prohibirlo con pena de muerte o alguna condena por cárcel debido a las circunstancias de propagar un virus ahí las circunstancias antes de los que nacimos de la pandemia quizás lo veríamos como algo digamos absurdo decir que sería un pecado porque hasta la Biblia permite el ósculo santo sin embargo son las circunstancias las que cambian la la forma en que percibimos el mundo y la forma en que se gobierna aquí el caso de Abimelec hablamos de una justicia digamos humana como ya lo mencionaba nosotros somos gobernados por dos justicias la justicia de Dios que nadie la alcanza que nadie puede acceder a ella más que por la misericordia del Señor Jesucristo nadie es digno de ella más que por gracia sin embargo Dios también gobierna a su pueblo a través de los gobiernos que él permitió entonces en ese nivel Abimelec estaba en lo justo estaba en lo correcto y sin embargo por el pecado que cometió Abraham que aquí me parece que es como un legalismo técnicamente lo que él dijo es correcto sin embargo hay una cosa entre lo que es legal lo que es correcto y lo que dice la palabra de Dios y en este mismo versículo de Malaquías habla que no seamos desleales dice la mujer de su juventud que era precisamente su esposa ya era su esposa en ese momento y el que haya sido desleal con esto trajo maldición a otros lo mismo pasa con Jonás Jonás desafía a Dios al no ir a Nínive y trajo maldición a los marineros con los que él se fue y los marineros dijeron vamos a echar suertes para ver por quién nos está causando todo esto y descubren que es Jonás entonces dice Jonás échenme al mar para que Dios perdone todo esto y no les cause mal y dicen los marineros es que si nosotros hacemos esto estaríamos sacrificando la sangre de un inocente de algún modo no queremos la ira de Dios y sin embargo dicen lo avientan al mar pero pensando en esta idea de que no quieren hacer un mal a alguien y esa es la situación a veces tenemos que ser cuidadosos no sólo en nuestra vida sino que nuestros actos pueden perjudicar a nuestra descendencia o incluso a un amigo a un vecino a alguien conocido incluso aunque no sean de la misma fe si nosotros caemos en una transgresión con Dios podemos maldecir de algún modo lo que suceda con alguien que incluso no pertenezca a la misma creencia que nosotros y ese es el cuidado que debemos de tener en cuanto a nuestros actos bueno es lo que yo considero muchas gracias hermano por comentario este ya es hora de terminar la lección no sé si ya ya estén todos los grupos de hecho así es lo que trataba de visualizar así como dice Sergio verdaderamente si nosotros no tenemos el debido cuidado de que por nuestros hechos por nuestros actos que hagamos por muy escondidos que sean la gente nos señala y eso que somos cristianos eso que son cristianos lo que está diciendo Sergio es verdad entonces yo creo que si tenemos que tener más cuidado la enseñanza a nuestros hijos la enseñanza de los maestros hacia los pequeños en la escuela dominical la enseñanza de las sociedades la enseñanza de los adultos todo esto y que nosotros en nuestros corazones tengamos esa sabiduría y como dice que no seamos desleales principalmente con nuestro Dios puesto que Dios siempre está con nosotros nos da mucho más de lo que nosotros merecemos y pues tenemos que tener cuidado con todo lo que Él nos da nos provee para que cuidemos así es cuidemos todo lo que Él nos da ya sea material ya sean los hijos ya sean nuestros vecinos todo lo que tenemos tenemos que tenerlo por cuidado porque entonces cómo vamos cómo va a resplandecer esa luz que hay en nosotros en nuestros corazones nuestro ejemplo debe de ser fuerte delante de todos los que nos rodean gracias hermano ya le damos entrada a los grupos hermanos para terminar que Dios les bendiga hermano que Dios les bendiga Gracias. Buenos días hermanos, vamos a hacer nuestro repaso del grupo de primarios. Muy bien chicos, entonces ¿me pueden decir el título de la clase de hoy? Una, dos y tres, Abraham y Abimelech. Muy bien, otra vez porque no se escuchó mucho, una, dos y tres, Abraham, Sara y Abimelech. Muy bien, ahora por favor ¿me pueden decir el texto? Por favor, una, dos y tres. Entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer. A ver, otra vez porque ya se quedaron, ¿nos puedes ayudar por favor Jimena? Porque los demás hay como que nos falló un poquito, una, dos y tres. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y parieron, Génesis 20, 17. Muy bien, ahí nos está fallando un poquito esa memorización chicos. Muy bien, vamos con él, con las preguntas. ¿En qué condición habitó Abraham en Gerar? ¿Sí se acuerda alguien? A ver, ¿nos puedes decir Sara, por favor, en qué condición habitó? Un forastero. Muy bien, sí, era un forastero. Siguiente pregunta. ¿Fue correcto que Abraham dijera que Sara era su hermana? A ver si nos puedes decir, Lea, ¿fue correcto que Abraham dijera que Sara era su hermana? ¿Nos puedes decir en el micrófono, por favor? ¿Fue correcto o no? No. No, muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la advertencia de Dios al rey por haber tomado a Sara por mujer? Jimena, por favor, nos dices. Se apareció en sus sueños y le advirtió que si no le devolvía a su mujer a Abraham, él moriría. Exactamente. Muy bien, Jimena. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Abimelec ante la advertencia de Dios? A ver, este Samuel, por favor. Que la dejó ir. Exactamente. Muy bien, la entregó a Abraham. Última pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia sobre Abimelec y los suyos por tomar a Sara? A ver, este Samuel, por favor. Que el señor le quitó, bueno, le cerró la matriz a la mujer para que no pariera. Exactamente. Muy bien, de hecho, es el texto que vimos. Muy bien. Y ya por último, ¿cuál fue la enseñanza de esta clase? A ver, ¿quién nos dice, por favor? Jimena, por favor. Que no hay que mentir, que es mejor hablar con la verdad, porque una vez que tarde o temprano se descubrirá la verdad. Exactamente. Siempre habrá consecuencias de la mentira, del pecado en general. Muy bien. Hermanos, este es nuestro grupo de primarios y que sea para la gloria de Dios. Y le dejamos el lugar a los parvulitos, de favor. Y pasamos a nuestro lugar. Buenos días, hermanas. Vamos a tener el repaso de los parvulitos. Amigos, a la cuenta de tres vamos a decir el título. Una, dos, tres. Una última vez y un poquito más fuerte. Dos amigas bondadosas. Muy bien. Ahora vamos a repetir el texto. Una, dos, tres. Serán al menos unos con los otros. Efesios 4, 32. Muy bien. ¿Recuerdas cuáles eran las amigas bondadosas de Jesús? María y Marta. Muy bien. Eso es todo por el grupo de parvulitos. Damos paso a los intermedios. Muy bien. Buenos días, hermanos. El día de hoy vimos la lección de Abraham, Sara y Abimelec, en la cual aprendimos que es malo mentir y que siempre es bueno o mejor decir la verdad, porque si mentimos puede tener consecuencias malas, tanto para nosotros y tanto para las demás personas que nos rodean. ¿Qué otra cosa? Pues que como en la lección de hoy, pues Abraham miente acerca de Sara que es su mujer y pues dice que es su hermana, pues en cierta parte es que era su hermana, pero esto no solamente trae consecuencias malas para él, sino también trae para Abimelec, pues como menciona, donde reinaba las mujeres ni sus siervas podían parir, por lo que eso fue como consecuencia del pecado de Abimelec al tomar a Sara su mujer, su mujer como su mujer. Pues eso fue, ah ya, vamos a repetir el texto. Esto fue todo, gracias.